La red social Facebook ha invitado a sus usuarios a revisar las configuraciones de privacidad de sus cuentas con motivo de la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos este lunes 28 de enero. Durante las próximas dos semanas, Facebook mostrará a los usuarios notificaciones en su feed de noticias para llevar a cabo comprobaciones de privacidad desde su plataforma, como ha anunciado la compañía a través de un comunicado. Entre los aspectos a revisar, Facebook recomienda a los usuarios comprobar quién puede ver sus publicaciones, qué información se encuentra en su perfil y quién puede verla, y las aplicaciones y sitios web en los que se validan a través de sus cuentas de Facebook. Esta iniciativa de la red social coincide con el Día Europeo de la Protección de Datos, que se organiza el 28 de enero promovido por el Consejo de Europa desde el año 2006 y adoptado también por otros países del mundo.